En Saber Vivir hemos tocado muchas maneras de hacer ejercicios. Hoy hablaremos de una nueva, anatomía funcional. La anatomía funcional es un sistema de entrenamiento que toma como base complementos de varios sistemas de entrenamiento. Tal es el caso del pilates, entrenamientos de atletismo, entrenamientos de emoculación, entrenamientos aeróbicos. Todo esto para fusionarlo en un mismo sistema. El cuerpo humano se mueve en diferentes planos. De esa manera el cuerpo debe ser entrenado. Cuando tú desarrollas una buena condición física, eso te va acercando más a una condición saludable. La anatomía funcional utiliza como implementos desde tu propio cuerpo hasta podría ser un par de ligas, podría ser un banco, podría ser un par de pesas, podría ser simplemente una colchoneta. La anatomía funcional tiene como beneficio varios elementos. Uno, desarrollar una base aeróbica. Dos, fuerza. Tres, flexibilidad. Cuatro, sincronía o propriocepción, que es la capacidad de la mente a saber dónde está ubicado el cuerpo en tiempo y en espacio. Y cinco, salud. Se diferencia de otro sistema de entrenamiento es que es un sistema de entrenamiento global, integral. La anatomía funcional lo que trae a consecuencia es que puedas desempeñar tus labores diarias con un mayor rendimiento. Como recoger las llaves del piso, abrir la puerta del carro, cargar a tu bebé, trabajar y estar en una buena postura en la oficina, respirar mejor, poder pensar con agilidad y mantener tu estrés a raya. ¡Lista! Hay un dicho que dice que no hay peor sistema de entrenamiento que el que no se hace. Al final se trata de compromiso, de voluntad, de querer cambiar la forma en la que te enfrentas a la vida. Porque eso se trata de la anatomía funcional. Conciencia para poder controlar lo que haces en tu vida diaria. Cualquier ejercicio que te active, que te ponga en forma, te lo recomendamos 100%. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.